Música Con muchísimo placer, contacto directo que llega a ustedes a través de esta Teleradio América y también de Canal América que se origina en Nueva York. Recibimos a una persona que la verdad que en otras ocasiones lo habíamos querido, pero no era posible. Roberto Rodríguez Marchena es el portavoz de la Presidencia de la República. El director de comunicaciones del gobierno dominicano, bienvenido. Aníbel, que me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con Pedro además. Es una ventaja para mí porque voy a estar entre amigos y entonces esta conversación yo sé que va a fluir con mucho cariño. Eso es así Roberto, bienvenido a contacto directo. Gobierno nuevo que se avecina, muchas expectativas de la población. En el discurso del pasado jueves del presidente cuando recibía el pergamino ya que oficialmente lo declaraba como ganador de las pasadas elecciones del 15 de mayo, el presidente fue muy motivador y hablaba de que el país esté expectante porque vienen cosas muy buenas, muy positivas para el país y nos gustaría que usted nos adelantara cuáles son algunas de esas cosas muy positivas de las que ya ha hecho el gobierno pero que Danilo tiene ahora en carpeta para su segundo mandato. Bueno, tal como tú dices, el hecho de esta victoria tan formidable, maravillosa y yo agregaría también generosa de la candidatura de Danilo Medina que le regaló el pueblo dominicano 62%, pues son muchas las motivaciones que tenemos para hacerlo aún mucho mejor. Y como bien decía el presidente de la república, tenemos que recibir esa votación, ese apoyo generoso con humildad pero también con una gran vocación de unidad, humildad y unidad. ¿Por qué la unidad? Porque nosotros hemos comprobado en estos cuatro años la riqueza de opiniones, de intenciones, de ilusiones, de propósitos del pueblo dominicano. Y cuando tú estás en capacidad de escuchar, de atender, pues tú puedes gobernar con mucho mayor facilidad. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Si nosotros hemos tenido no solamente el apoyo del pueblo dominicano, sino una gran colaboración de todos los sectores de la vida nacional. En este sentido, tenemos grandes desafíos por delante. Tenemos que culminar el pacto eléctrico. Tenemos también la reforma fiscal integral, que se le ha llamado el pacto fiscal. Y además tenemos que abocarnos a la aprobación de la ley de partidos políticos y la reforma a la ley electoral. Bien decía él el jueves, como tú señalabas, como uno de los grandes desafíos y uno de los grandes compromisos de nuestro gobierno, pues motivar a los legisladores del partido de la liberación dominicana para que aprueben esa ley de partidos y esa reforma a la ley electoral, porque es imprescindible. En el pasado proceso electoral, un modelo de hacer política, caracterizado por la privatización de la política, hizo crisis. No las instituciones encargadas de administrar, no el sistema de partidos políticos, pero una manera de hacer política, hizo crisis. ¿Qué manera de hacer política? La manera que yo advierto de la privatización de la política, en la que se ha perdido el horizonte, los candidatos, muchos de los partidos perdieron el horizonte del servicio público y pasaron entonces a entender las candidaturas, no como oportunidades de servirle a la gente, sino de adagenciarse un negocio. Tú tenías la senaduría S.A., diputación S.A., alcaldía S.A. Pero eso ha cambiado, eso no ha cambiado. No, a eso a qué me refiero, se ha deteriorado, hizo crisis. Ese proceso se inició con las ideas neoliberales y los propósitos neoliberales en nuestro país desde los años 80 y eso impactó negativamente a la economía dominicana, impactó negativamente a la familia dominicana, impactó nuestras relaciones humanas donde todos éramos enemigos de todo. Es decir, yo quería que tú fracasaras a nivelca en tu proyecto porque tú eras mi competidora y entonces yo podía ocupar tu lugar. Es decir, se desarrolló eso que el Papa Francisco señaló con mucha inteligencia, ese capitalismo salvaje. Entonces, ese salvajismo de la manera de hacer política que se vio exacerbado por esto del voto preferencial, incluso compañeros y compañeras de un mismo partido, pues procurando el voto. Contrario. Sí, no, y propio. Y todo aquello, ¿no? Y la lucha interna. Entonces hizo mucho daño a los partidos políticos y ahora hizo crisis. Muchos de estos espectáculos que nosotros vimos con desagrado que ocurrieron no son atribuibles a la Junta Central Electoral, no son responsabilidad de la Junta Central Electoral, sino de los mismos candidatos, tanto a lo interno como ya a nivel externo de esta situación. ¿Y cómo? Disculpa, ¿cómo superar eso? Estoy haciendo una digresión, pero lo que quería era destacar, ya que tú me lo preguntabas, Juan Ibelca, de la manera de hacer política marcada por la privatización. ¿Cómo? Bueno, precisamente aprobando esa ley de partidos y la reforma de la ley electoral. Cuando haya mayor equidad, cuando haya mayores controles del financiamiento, cuando los procesos electorales de campaña sean menores y haya una mayor auditoría y mayor control de la población, cuando hay primarias simultáneas de todos los partidos donde no intervenga entonces el dinero o intervenga menos el dinero. Entonces yo pienso que esa nueva ley, esa ley de partidos y la reforma de la ley electoral van en el mejor sentido de la desprivatización de la política en la República Dominicana. Pero esa privatización, Roberto, no ha sido culpa de las cúpulas de los partidos políticos que han diezmado la participación popular de las estructuras de los partidos políticos. Hace tiempo que nosotros nos vemos en República Dominicana una convención abierta para todos donde vayan 32 candidatos a senadores a postularse por ese puesto, 178 diputados a competir por la diputación. Hace tiempo que no lo vemos, la cúpula se está agenciando. El derecho que nosotros tenemos abajo de elegir y ser elegido. Entonces se ha malogrado lo que es la voluntad de esas estructuras. Las direcciones han sido víctimas de un proceso neoliberal, han sido víctimas las direcciones al punto tal que no tienen control de las estructuras partidarias. Ni el PLD, ni el PRD, ni el PRM no tienen control de sus militantes y de sus dirigentes. ¿Por qué? Porque muchos utilizan la franquicia bajo la cual están operando para postularse y hacer eso que yo les hablaba, de un proyecto individual. Ya no, aquello de servir al partido para servir al pueblo. Eso no existe. Eso se ha ido perdiendo mucho. Y hay otros partidos que ni siquiera tienen eso. Nosotros en el PLD por lo menos... Tienen la referencia. Tienen esa referencia. Como lema. Sí. Como lema. Pero que yo insisto y quiero insistir en esto. Cuando don Juan hablaba de servir al partido para servir al pueblo, partía del supuesto de que usted quería al pueblo. Exacto. Porque usted no le puede servir al partido y servir al pueblo si previamente no existe en su corazón ese cariño por el pueblo. Pero estoy haciendo una digresión. Lo que quiero decir es que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora y que el presidente va a utilizar su liderazgo es poder empujar esta ley de partidos políticos y reforma a la ley electoral para desprivatizar la política y podamos tener un mejor ejercicio de la política, tengamos mejores servidores y operativizadores políticos que realmente les preocupe el bien común. Ahora, retomando, el presidente Medina y prácticamente la mayoría de los senadores y diputados del partido de gobierno fueron validados por la población dominicana y validados con creces. En el caso del presidente, ya usted lo dijo, un 62%. Ahora, hay un problema en particular. Tenemos muchas carencias, pero hay un problema que aparentemente está creciendo en vez de disminuyendo. Y me estoy refiriendo al tema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad de las personas, el riesgo que tengo en la calle cuando transito y hasta en mi casa. Han ocurrido ciertas situaciones, se aprobó la ley de la policía recientemente, pero ¿qué podemos esperar en lo inmediato o a corto plazo desde la estructura pública para garantizar que no se siga deteriorando, al menos la seguridad ciudadana? Sí. Por nosotros y hasta por nuestra condición del país turístico. Sí, así es. Para nosotros la seguridad es algo multifactorial y multisectorial. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo la seguridad para una persona rica, que para una persona de clase media, que para un pobre. Exacto. Y vamos a verlo por partes, para que entendamos la verdadera dimensión de la seguridad. Para un pobre, para un pobre o un empobrecido, la seguridad tiene que ver con la posibilidad de tener un empleo y mantenerlo. Con tener un seguro familiar de salud y poderse atender, él y su familia, cuando así lo requieren. Seguridad también para un pobre es poder tener una vivienda y no estar en una casa alquilada, que al perder el empleo provisionalmente, aunque sea por unos meses, lo vayan a desalojar y tengan que irse a casa de la mamá o de los padres. La seguridad de la vivienda. Son cosas fundamentales. Pero yo le hablé de la... No, pero espérate. De la pública. Pero además, la seguridad personal de que tú puedas transitar en la calle, no te vayan a saltar para quitarte unos tenis Jordan o te puedan saltar para quitar un celular. O golpearte porque no tienes un celular de marca. O golpearte exactamente porque no tienes los tenis que debías tener. Todo eso es verdad. Fíjense lo que es para un pobre. Ahora, para uno de clase media, la cosa es distinta, porque probablemente tenga un empleo más o menos seguro, tiene seguro médico, pero también quiere garantías porque hay una clase media que también está insegura porque teme que pueda volver a una situación de pobreza. Él tiene empleo. Ella está tratando de conseguir su esposa, su pareja. Está tratando de conseguir un empleo para que sean dos ingresos en la casa. En fin, también hay sus inseguridades en relación al empleo que también tienen que ver con la seguridad en la salud porque podrían perderlo. Están pagando un apartamento. Perder el empleo, perder los ingresos, significa que se van a atrasar con las cuotas en la compra del apartamento y quizás tengan que venderlo porque no pueden seguir pagándolo. Hay sus inseguridades. Y además está la seguridad ciudadana. ¿Qué vamos a hacer para...? Vuelvo y te digo. Entonces, fíjate que hay también otro ingrediente ahí en el caso de la clase media. En el caso de los ricos, ¿cuál es su mayor inseguridad? La inseguridad jurídica. Sus negocios. Vayan a ser cambiadas y entonces sus ahorros, sus inversiones, pues vayan a desvalorizar o vayan a sufrir un proceso de descapitalización. En fin, pero y además también la seguridad. La seguridad porque seguridad en el empleo la tienen porque ellos son, tienen empresas. Son los dueños. Son los dueños de los empleos, los que crean los empleos. Tienen seguro médico incluso internacional. No tienen problema. Vivienda tienen una y quizás hasta dos o hasta tres. Bien. Entonces, pero les preocupa la seguridad también de poder transitar igual. Entonces, fíjate que es común a los tres, a los ricos, clase media y pobre, el tema de la inseguridad ciudadana de poder transitar. Que se ha deteriorado siendo Medina presidente. Bien, pero óyeme. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes y tú dices, pero ¿por qué dos tipos en la cola de un motor, que se han identificado, aquellos que hacen esas acciones de ratería, dos tipos en la cola de un motor van y te roban un celular, te agreden, te pegan un tiro, te matan, te asaltan, te... ¿Por qué? Entonces, tú tienes que analizar las causas. ¿Quiénes son esos que andan en la cola de un motor? Los empobrecidos. Los empobrecidos. Los que vivían en la barquilla. Los que vivían en la barquilla. Hogares monoparentales. Hogares monoparentales. Baja escolaridad. Que son probablemente ninis, como se dice, que ni estudian ni trabajan. O no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar. Que viven en la margen del río. O en la... Entonces, coincidimos en que las soluciones son multifactoriales. Pero... Ahí voy. Pero... Ahí voy. Entonces, el gobierno, el gobierno ha venido trabajando en todo esto. Ha venido trabajando en todos los factores que intervienen en la inseguridad ciudadana. Ha venido trabajando en todo. Yo no te voy a alargar más este cuento, porque quería dejar... ¿Qué vamos a hacer? Lo que estoy diciendo. Hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho. Hemos instalado el 911. Hemos mejorado las capacidades de la policía. Tanto en capacitación como en equipamiento. Como en el registro digitalización de los ciudadanos y ciudadanas que también han incurrido en delito. Para que todo esto se pueda manejar digitalmente. Hemos mejorado los salarios de la policía. No necesariamente al nivel deseado. Hemos hecho en ese sentido. En fin. ¿Qué decimos? Que lo que hemos hecho es insuficiente. Es insuficiente. Ahora, cuando hubo, luego, pasadas las elecciones, una oleada del delito organizado. Porque no olvidemos que también hay un delito organizado. Que son estructuras de delincuencia, de delito, que intervinieron. Pues fue preciso tener un refuerzo de las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, para replegar el delito. Usted dirá, está ahí. Como muchos advierten, los delincuentes están ahí, solo se replegaron. Pero ya logramos que se replegaran, que no estuvieran en las calles. Entonces, es un tema que es un gran desafío para nuestro gobierno. Y para cualquier gobierno. Cualquier gobierno del área. Ustedes, todos los días estamos viendo cómo en muchos otros países tenemos este problema. ¿Por qué? Porque no hemos querido entender de que tú tienes que combinar políticas de represión, ¿verdad? Pero tú tienes que... Con las políticas públicas sociales. Con políticas públicas sociales. ¿Qué pasa? Que muchas veces no hemos sido tan efectivos y tan sostenibles en el tiempo en ambas políticas. Cambiamos. Somos cambiantes. Entonces, tú tienes que tener políticas estables, sostenibles, de cara al fortalecimiento de los organismos que combaten el delito, pero también con las políticas sociales. Don Roberto, hablábamos de las políticas públicas, de los factores que han incidido. Usted hizo un análisis en escala, desde abajo, al medio y hacia arriba, de las circunstancias de cada clase social en cuanto al tema de la seguridad. ¿Qué está haciendo el gobierno o qué piensa seguir haciendo con lo que son las causales de que los jóvenes y adolescentes incurran en el delito? ¿Y con los que ya cometieron el delito? La parte preventiva del delito. ¿Cómo evitar con políticas públicas que ellos no escojan la delincuencia como el camino más fácil y más seguro? Mire, hay varias políticas en ese sentido. En primer lugar, ya se habían dado pasos, pero ahora la ley, la nueva ley de policía los refuerza. Toda la capacidad investigativa, por lo tanto preventiva también, de la Policía Nacional. Esa ley fortalece esas capacidades de la policía. Pero ya se había definido, ya se había definido toda una estrategia de cuadrantes. Hay un estudio científico en la policía, en la policía, donde están establecidos cuáles son los lugares mayores focos de violencia. Los mayores focos donde pueden surgir ataques a la sociedad. Y entonces, de acuerdo a esos cuadrantes, pues se está combatiendo también el delito. Por lo tanto, como ya les decía ahorita, también hay un mejor registro digital. De manera tal que puedan estar empoderados todos los policías en cualquier punto del país sobre las capacidades que pueda tener un individuo u otro para cometer un delito. Eso también se ha avanzado mucho. Eso en primer lugar. Lo otro es que también vamos a seguir fortaleciendo las políticas sociales, las políticas de inclusión social. Vamos a lograr el universo completo de los niños, niñas y adolescentes con desayuno, comida o almuerzo y merienda. El 100% lo vamos a lograr en dos años. Vamos a seguir mejorando el tema de la salud en la República Dominicana. Hemos avanzado gradualmente y nosotros tenemos una gran ilusión en este diálogo que tenemos con los gremios del sector salud de que podamos llegar a eso que podía llamarse, perdóname a nivel, como una especie de pacto de la salud donde por primera vez, y así lo han reconocido los distintos gremios, por primera vez el gobierno y los gremios de la salud están mirando el tema de la salud de manera integral, no solo salarial. Pero está como parado el diálogo y el presidente de los médicos ha hecho advertencias. Está radicalizado. Se está radicalizando la posición del colegio médico que ciertamente ha tenido una actitud de diálogo hasta que está separado. De eso le voy a hablar. Entonces, ¿qué pueden esperar los médicos del gobierno? De eso le voy a hablar. Lo otro es, la tercera pata de esto, es el tema de los valores en nuestra sociedad. Nosotros como sociedad tenemos que reconocer que ha habido un deterioro de los valores en nuestra sociedad. No solamente de los empobrecidos, porque muchas veces queremos mirar a aquel que es pobre como alguien que es carente de valores. Es que también la clase media y los ricos de nuestro país también se ha deteriorado enormemente. La falta de autoridad, de respeto. Yo le voy a poner esto, miren, esta es la campaña de obras públicas, el magnífico trabajo que está haciendo Gonzalo Castillo. Piénsalo bien, se ha ubicado en determinadas intersecciones. No bloquear las intersecciones. Sí, aquí esto, ¿no? Esto, para no bloquear las intersecciones, porque se han nunca, o sea, ¿dónde que estamos? Ya lo estamos colocando. Ya lo estamos colocando, sí, pero bien. Miren, entonces esto funciona de esta manera, ¿no? Como se aprecia aquí, ¿verdad? Para evitar esto, de que estos vehículos, pues, copen las intersecciones. Pero yo les voy a enseñar algo. Yo les voy a enseñar una imagen que ha sido tomada, miren esto, miren esto. Estos son vehículos de clase media. Estos no son... De concho. Estos no son ni que el concho de estos gremios, de estos sindicatos. Dicen, no, miren, estos son vehículos de clase media. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? También tenemos que cambiar nuestra cultura de todos nosotros, porque ha habido un gran deterioro de arriba a abajo. Y nosotros tenemos que comenzar, como sociedad, a reconocer que en todos nosotros ha habido una gran involución. Yo les hablaba ahorita de las políticas neoliberales, pero aquí ha habido poca reflexión sobre cómo eso ha impactado. El hecho de que yo sea enemigo tuyo y que todos vivamos en un round robin permanente, que en lugar de que esta sociedad se mire a sí misma como una oportunidad de cooperación y no de competencia. Mira, aquí se han agloreado durante mucho tiempo la competencia y no la colaboración y la solidaridad. Esta entrevista prácticamente está en su punto final. Sí, pero debo hablarte de los médicos. Colegio médico. Sí, correcto. ¿Qué pueden esperar? Sí, mira, no solo los médicos, porque en el sector salud hay muchos gremios. Estamos hablando, nosotros estamos conversando. Las enfermeras. Nosotros estamos conversando con 10 gremios. Exacto, el sector salud. ¿Qué puede esperar? Los guionistas, psicólogos, enfermeras, etc. ¿Qué puede esperar? Sector salud, sí. ¿Mejorías? Pero es que ellos no están conformes con lo que le proponen. Ellos creen que el gobierno los engañó, que los entretuvo. Nosotros hemos hecho una propuesta. Miren qué fantástica propuesta para comenzar. 8 mil médicos y médicas mayores de 60 años con 20 años de ejercicio podrían ser pensionados. Pensionados con su último salario, con los incentivos y conservando el seguro médico de salud. Que ya a partir de esa edad son muy necesarios. Se le ha hecho una propuesta de aumento salarial, prácticamente tanto a enfermeras como a vionalistas, psicólogos, por encima del 30%. Pero ellos dicen que es un fraude. No, no es un fraude. Que es una teoría del gobierno. No, pero incluso publicamos un espacio pagado en esta semana, el martes de esta semana, en la que se detallaba y se explicaba. ¿Y entonces qué le diría usted a Waldo Ariel Suero? Bueno, que analicen, que ponderen mejor la propuesta, porque quizás han reaccionado de manera emotiva. Si la analizan en detalle, y eso es yo lo que le pido hoy, analícenla con detalle, con serenidad y verán los enormes beneficios. Miren, yo les cuento lo siguiente. Hay enfermeras que estaban nombradas como conserjes. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, señor. ¿Enfermeras? Nombradas como conserjes. Para poder entrar en la nómina. Para poder entrar. Por la ausencia de tarjetas. Exactamente. Y a ella se le va a reconocer su condición de enfermera. Muchas podrían ganar hasta 27 mil pesos. Hasta 27 mil pesos podrían ganar. Si hay un reconocimiento, hay toda una propuesta integral. Pero además, ¿qué estamos diciendo nosotros? Nosotros tenemos también que trabajar más. Tenemos que trabajar más. Ellos no quieren trabajar más. Pero tienen que tener un compromiso por el país. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nuestras emergencias están... O sea, el gobierno no piensa ceder en el tema de que los médicos cumplan una jornada de equioras. Nosotros lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley. Dos leyes amparan al gobierno, a nombre de la sociedad dominicana, de reclamarle a aquel que está siendo empleado y percibe un salario, a que cumpla la ley en el sentido del horario de trabajo. Estamos hablando de que tienen que cumplir de 6 a 8 horas de trabajo. Lo cumplen las enfermeras. Lo cumplen nosotros. ¿Por qué los médicos no lo pueden cumplir? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestra gente más empobrecida, que va a los hospitales públicos, pues abarrota las emergencias. ¿Quiénes atienden en las emergencias? Los residentes. Así está. Entonces, cuando van a la consulta, usted ve que las consultas se inician tarde y entonces tenemos también a nuestra pobre gente. Usted ve a las madres allí con sus niños en una situación muy difícil esperando y los médicos no la atienden. Entonces, lo que nosotros estamos convocando al corazón de los médicos, porque no es lo mismo estudiar ingeniería, derecho, informática que medicina. El que estudia medicina es una persona especial, que tiene un gran corazón, porque brega con la vida. No, no, yo no lo creo así. Lo que pasa es que las circunstancias a veces transforman, trastornan a los seres humanos. No necesariamente que los médicos... Y las necesidades. Claro. Entonces, yo estoy seguro que si conversamos con los médicos y se les da la seguridad de como se las estamos dando, de mejoría salarial, de una inversión como estamos haciendo en los hospitales, y garantizarse el cariño de la población que va a haber en ellos aliados de su salud. Y respeto, además. Entonces, tienen que trabajar más tiempo. No puede, un médico no puede trabajar dos horas al día. No puede ser. Yo estoy totalmente... Nosotros necesitamos, por favor, que los médicos trabajen más tiempo, que le dediquen más tiempo a nuestra gente enferma. Por favor. Es simplemente eso. Por favor, háganlo. Hay que ponerse de acuerdo. Roberto, no te puedes ir de esta entrevista sin hablarnos de la relación gobierno-Conep. En los últimos días ha estado como un poquito árida a raíz de las declaraciones de Rafael Blanco con el tema de lo que sería el pacto fiscal y todas estas cuestiones que se han estado debatiendo. ¿Cómo anda la relación gobierno-Conep? Excelente. Nunca ha habido. O sea, muchas veces... Lo que pasa es que parecería como que el Conep está asumiendo el rol de la oposición en el país. ¿Usted lo percibe así? No, 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 en absoluto. Los sectores empresariales, como parte de la sociedad civil dominicana, muy dinámica, muy audaz, ¿verdad?, que también está empeñada en mejorar, digamos, el bienestar en nuestro país, pues simplemente está reclamando lo que dice la ley. Lo que está reclamando Blanco Canto es lo que dice la ley. Sí, y lo que quiere, totalmente, pues eso dije, yo lo dije, nosotros estamos totalmente de acuerdo con los reclamos, no solo de Blanco Canto, sino de otros muchos sectores empresariales, porque son los nuestros. ¿Qué les digo? Ley de partidos políticos, reforma a la ley electoral, la necesidad de un pacto eléctrico, de una reforma fiscal. Son los temas de agenda de gobierno. ¿Cuándo aspira el gobierno? Y digo el gobierno porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por el tema partidario, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿para cuándo el gobierno aspira a que ese pacto eléctrico, a que esa ley de partidos, a que la ley electoral y que inclusive la reforma fiscal sean ya realidades? ¿Para cuándo aspira el gobierno a hacerlo? Cuanto antes mejor. ¿Qué es cuanto antes? Que ya en enero lo tengamos. Yo, mire, le voy a citar las palabras del secretario general de nuestro partido, y que es a la vez presidente del Senado. Él decía que, él entendía que podría haber la posibilidad que la ley de partidos políticos, la reforma a la ley electoral, pudiera darse con estos congresistas. Con estos. Antes de la juramentación. Antes de 20 días. Antes del 10 de abril. De 20 días. Y el pacto eléctrico y el fiscal, que es como más, un poquito más. El pacto eléctrico está sumamente avanzado. Pero usted cree que en febrero, que en la revisión de cuentas de febrero del año próximo, tendemos esos dos pactos, el eléctrico y el fiscal. Pero claro que sí. Lo que pasa es que, lo que pasa es que se ha establecido que primero el eléctrico, y luego el fiscal. Y ustedes están de acuerdo con eso, con el gobierno. Pero claro que sí. Y ese es el ritmo que hemos estado sin. O sea, en febrero, cuando el presidente rinda cuentas, habrá esa plataforma legal ya. Pero por supuesto que sí, claro. Bueno, por lo menos tenemos la voluntad del gobierno. Claro que sí, claro. Bueno, Roberto. Lo que pasa es que nosotros no somos los únicos. Nosotros tenemos esa intención. Tenemos ese deseo. Ojalá que se pueda materializar. Tienen congresista y presidente. Que es una gran cosa. No, pero que nosotros no podemos imponer. Déjeme decirle algo. Como dijo el presidente ayer, todo este poder lo que nos hace, nos obliga a ser más humildes. Y en Danilo Medina no va a haber atropello, no va a haber soberbia. Todo lo contrario, humildad y búsqueda del diálogo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y mucha suerte en este cuatrenio. Bueno, la necesitamos. Sí, sí, sí.